Los bajos ni con patas ya sabes quién soy Tu guacha está conmigo, la paso a valor Rebota todo el orto, guacho la mejor Bajo para la villa con un termidor Las pibitas me llaman, tamo chelo Me etiqueto a su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Hagan una línea y que empiece la ronda Las pibitas me llaman Tamo chelo Me etiqueto a su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Tamo chelo Las pibitas me llaman, tamo chelo Me etiqueto a su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Tamo chelo Pará, 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 dinero Mándale cumbia pa los turros Esto va pa los turros y la gata fina Esta noche se pica en la clandestina Los quiero a todos los pibes de cantina Y que levanten bien la mano lo que se banca en la gira No tomo chando, me sirve el Federico Todos los pibitos fumando de rico Toda esa bandida quiere darme un pico Por allá el machimbre parece milico Las pibitas me llaman, tamo chelo Me etiqueto a su burra, tamo chelo Ese gato hatea, tamo chelo Tam, pam, pam, tam, tamo chelo Miñerito Mantuzzi en un vento De como terminamos mejor no te cuento La gira la seguimos reina no te miento Si se copan tus amigas, tamo chelo Y de Florencio Varela Es el no y te resuena Pa' que lo mueva, lo mueva Pa' que lo mueva, lo mueva Voy perreando Hagan una línea y que empiece la ronda No va con y con pata No va con y con pata No va con y con pata Ya sabe quién soy No va con y con pata No va con y con pata No va con y con pata Ya sabe quién soy No va con y con pata No va con y con pata No va con y con pata Ya sabe quién soy No va con y con pata No va con y con pata No va con y con pata Ya sabe quién soy